El día de hoy se convoca a medios de comunicación para dar a conocer lo que en el marco de los festejos charutobrinos se tiene contemplado realizar y que esto ya es una tradición. No me meto más en Honduras porque le voy a dejar a que se desplaye y nos diga cómo tiene planeado lo que viene siendo la cabalgata femenina, una cabalgata que agarra más impulso cada vez y que es muy vistosa y muy gustada por todos y que ahora en esta edición 163 podamos nuevamente llevarla a cabo en donde la coordinación del Patronato de Festego Charutobrinos, quienes vienen encabezando a todo el contingente de mujeres y que la seguridad pública esté presente en una coordinación general que convoca a todos para presentar a la sociedad esta cabalgata. Así es de que doy la gente bienvenida y dejo que mencione la parte en donde se va a dar todo el procedimiento de los actos para esta cabalgata. Ahora sí. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues darle las gracias de nuevo por su presencia, por haber asistido a esta loda de prensa donde ya se ha visto en los medios de información. Aparece que se va a llevar a cabo este viernes 14 de febrero a las 4 de la tarde el Patronato de Festego Charutobrinos junto con el comunicamiento y para que se pueda realizar por esta primera presión en la tarde, a partir de las 4 de la tarde que usualmente se llevaba a cabo a las 12. El cambio de horario fue porque queremos más participación del mundo, queremos más eficiencia tanto de la mujer a caballo y como de nuevos espectadores. La gente que a esa hora no se desplazó, se trataba de asistir, tanto a verla como a participar. Bueno, la escuela no creo que es un gran año, es flexible, donde tal vez no están en la escuela y no están trabajando y tienen mayor posibilidad de tener más participación. Entonces, ese fue el motivo por el que se cambió el horario. Le agradezco mucho tanto al Patronato como al Ayuntamiento que nos apoyaron en esta ocasión para que se pueda realizar a esta hora. Entonces, les invitamos a todas las mujeres de caballo que participen con nosotros en esta quinta edición. Este año estamos tratando con un tema que realmente nos importa mucho como mujeres, como compañeras aliadas tanto del mundo del caballo como simplemente compañeras de vida. Este año nuestro apoyo es para todas aquellas mujeres que han sido víctimas del homicidio. Las estamos invitando, estamos convocando a que en esta ocasión puedan portarnos colores negro o morado porque queremos hacer un tema de voz. Simplemente estalizar la voz para todas aquellas mujeres que ya no están, aquellas mujeres que están desaparecidas, que como hermanas, como mujeres, estamos preocupadas por la inseguridad que se presenta no solo en el Estado de Colombia, sino también en toda la República y en otros países. Entonces, esta vez estamos tocando simplemente el tema por el apoyo, ¿no? Y queremos, esperamos, que la respuesta positiva de todas aquellas mujeres que realmente sienten la preocupación, ¿no?, de interés con lo que está pasando. Entonces, esta es nuestra cabalga que se va dedicada al feminicismo y esperemos que esto haya mejor ya para ser ni una menos, ni una menos. Quiero invitar a Daniela para que también ella nos comente un poco de todo esto que estamos organizando. Gracias. En esta cabalgata, pues, se ha visto cómo las mujeres tenemos esta capacidad de reunirnos y de poder hacer cosas en conjunto. Y no me van a dejar mentir, ha sido una cabalgata que ha demostrado que las mujeres sabemos montar y que podemos hacer una cabalgata sin ningún tipo de accidente. Como digo, decía Nancy, en esta ocasión es un embajamiento personal. Como mujer, como ciudadana, me afecta, me preocupa, pero sobre todo me uno también a la causa porque somos mujeres y no queremos que esta situación continúe, ¿no? Pero sobre todo, más allá de que viene a ser algún tipo de revolución. Y él lo decía Nancy, nuestra voz es el apoyo, el apoyo. Y para todas estas mujeres que ya no están, que no se van a saber qué sucedió con ella, ¿no? Entonces, él nos hace una... es una causa muy buena. Y como mujeres, por cuidar y por eso, pues, como bien lo decía Nancy, invitarlas para aportar los colores que caracterizan a todos los movimientos. Y la verdad es que es la verdad de ella. ¿Se piden alguna pregunta? ¿Cómo van a aportar que no se involucre la gente violenta? De repente, las mujeres son más agresivas para manifestarse por los feminicidios. ¿Cómo van a hacer para que no se involucre la gente de esa... que vaya a empañar la buena causa de ustedes? Bueno, Alberto, nosotros estamos preocupados que se siga dando una situación como la que se dio. Creo que es algo que se dio en el momento y no esperamos más actos violentos de nadie. Que la mujer va a participar, y nada más que la mujer ahí en las cabalgatas, creo que eso nos llama a mucha congruencia de comportamiento. La mujer, la naturaleza es más paternal, es algo que ya no sí solo son personas que llaman a la paz. Entonces, luego ahora traemos una causa interesante, importante, que va a dejar contra el feminicidio. Creo que esta parte va a resaltar mucho hacia la sociedad, al llamado que se está llevando con esta cabalgata, que lleva una causa, que lleva un mensaje. Pero me gustaría ser mucho, también, en que es una cabalgata dedicada. No es manifestación, no es sonido de intención. Pues hay muchos sucesos que se han dado también, pero sinceramente no considero a alguien como para cuestionarlo, porque es la verdad que las personas, los familiares de estas mujeres, saben por lo que están pasando. Pero sí, hacen mucho, yo creo que esta cabalgata, en la curancia y en el especial, cuando me lo compartimos, yo creo que es un homenaje, que es un homenaje, que es un homenaje, que sepa que estamos en el pueblo, que apoyamos, pero es más, un homenaje, es una manifestación, no es acampar a nosotros, no es ser hijo a las mujeres, que participen en el pueblo, que es un homenaje, que es un homenaje, es una forma de participar, es un homenaje, es una forma de participar, es una forma de participar, y que hay que hacer, que se los dedicamos. ¿Hemos aproximado los participantes, que esperan comparado con otros, o sea, nosotros esperamos, yo creo que una presa de, una presa de un 5% más la participación, porque de pronto hay una cabalgata, son más que, desde el principio, 400, después 400, después 500, entonces esperamos que ahora, por el horario, sea una muy buena, una experiencia, y que realmente, sobre todo, los de la causa, de lo que estamos haciendo, en esta vocación, pues tenemos, todo en esa acción, y que también haya, siempre lo he dicho, y siempre lo comente, con el ayudamiento, con el patronato, queremos que también la gente, la ciudadanía salga, y la venga, disfrute, no es más que participar, en la ayuda del caballo, porque tal, que tenemos todos, que es un caballo, pero sí puede la naturaleza, participar, y echarnos los poros, como todos, que es un padre, ir a montar al caballo, y que la gente, se vea, se vea, la felicidad, la felicidad, el chico, y la felicidad, se vea, y eso es lo que siempre, nos vemos, esperamos que el señor, siga siendo, ¿Otros años terminan por la zona conmigo o algún convidio? Este año, sí. Y por cuestiones de horario, sabemos que estamos a hacer conflictos. En este año, no podemos extenderlo en el horario de los servicios. Entonces, sabemos que llegamos a la instalación donde juntamos y nos vamos a ir a la ciudad. ¿Hay algún...? ¿Aquí quieras a caballo, será libre o por registro? No, libre. Siempre ha sido libre. Realmente, yo creo que solamente la caballada no tiene la actividad en el porno más de cómico por la mayor a un mes de caballo. Pero siempre ha sido libre. Entonces, siempre se les invita a que vayan, se participen y con problemas llenando, se van a acomodar con muchos problemas. Presidente, bajo este protocolo, bajo este contexto, ¿tiene algún protocolo para brindar seguridad? ¿A las mujeres durante todos los festejos? Mira, un protocolo como tal no se tiene. Sí se tiene todo el despliegue de la seguridad pública, donde el ayuntamiento contrató más de 100 elementos para esta edición. Así es de que están los cuerpos de seguridad pública, de tránsito y vialidad, de protección civil, y no nada más los del municipio de Villa de Álvaro. Aquí entran otros municipios que vienen a reforzar cuando son actos masivos. Así es de que contamos, pues, con un despliegue organizado. Bien lo decían, aquí la cabalgata nocturna del primer día es una cabalgata muy diferente. ¿Por qué? Porque sale del centro de Colima, de Jardín Muñez, y su despliegue es tan grande que viene llegando al jardín de Villa de Álvaro, el ciclo contingente que no ha salido, está en Jardín Muñez. Entonces, cuidar todo este tramo de 5 kilómetros es algo que, de alguna manera, no podemos tener un elemento en cada esquina o cada lugar. Esto es diferente. Creo que la participación nos han puesto la muestra en otras ediciones, desde la 1 a la 4, que ya las vimos, ya las observamos, y su comportamiento es muy diferente al de los balones. Quiero de manifiesto y lo hemos notado. Invito a que la sociedad salga y vea esta cabalgata, que se van a maravillar como lo hemos hecho muchos años. ¿Hay algún límite de contingentes y otra? ¿Ese día va a haber dos cabalgatas? ¿Es el mismo recorrido de la mañana? Miren, por tradición, los martes y los viernes no hay cabalgatas. Los martes, por ser corrida formal, no se hace cabalgata. Los viernes, por ser dedicado a que ese día sea artístico, no hay cabalgata. Se va a hacer la cabalgata de las mujeres. No hay otra. ¿Ese mismo recorrido? El mismo recorrido del centro de Colima hasta las instalaciones de la Proceso. No van a llegar a la Proceso. Si llegan a las instalaciones, llegan al Complejo de Feria. ¿Se dice dispersa? Sí, siempre. Cuando muchos alumnos permiten acceder, tenemos que ir con lo que tenemos en el asalto de la Petatera y sabemos desde un principio, sabemos cuáles son recorridos, sabemos que no podemos empezar a la Petatera por el hecho de que hay eventos. Entonces, realmente es que es haber visto que llegamos. Y también a Álvaro Rodríguez, que es el presidente de la Asociación de Arrendadores de Colima, que siempre nos ha apoyado desde un principio y también con esta cabalgata, nos sigue apoyando, también con su cuadra, el encanto. Y muchas gracias a Álvaro por tu presencia, muchas gracias por el apoyo. Les agradezco de antemano, saben que los quiero mucho y realmente esperemos que este año también podamos hablar tranquilamente y en paz. Gracias.